El secretario de Turismo de Antioquia, Sergio Roldán, estuvo en Nariño, buscando impulsar este municipio como destino turístico a nivel nacional. Para el funcionario departamental, las riquezas naturales de la región y su cercanía al departamento de Caldas lo vuelven un atractivo más interesante. La propuesta que tenemos ahora después de esta reunión es hacer una inversión en señalización turística para el turismo natural y el turismo de bienestar en este territorio, sobre todo en esta ruta del Espíritu Santo y el río Samaná, y generar proyectos para que a través de Fontur y el Viceministerio de Turismo podamos al menos poner en el mapa de Colombia este destino que no es tan visitado. Que todos sepan que Antioquia tiene termales también, y mar, y naturaleza, ríos y montaña, y eso todos saben que tiene ríos y montaña, pero no saben que tiene termales. Ahí hay que hacer un énfasis y esa es nuestra tarea, hacer proyectos para que los termales sean conocidos en Colombia. Con el alcalde nosotros tenemos una tarea y es hacer el plan local de turismo, meter en el radar de la administración municipal que el turismo es un renglón importante para el desarrollo económico del territorio, y con ese plan local la consolidación de un consejo municipal de turismo que nos dé la línea en la investigación, la operación y la oferta del destino. Ahí creo que es un compromiso importante que tenemos nosotros para resolver. El alcalde, el consejo municipal y la Secretaría de Turismo se pondrán en esa tarea de hacer urgentemente un plan local de turismo. Para Nariño es un gran reto establecer un plan de turismo local, pero también una oportunidad de fortalecer este renglón de la economía del municipio. Quedan grandes retos, ya que sabemos que es un tema que viene tomando mucha más fuerza en todo el departamento, en esta zona del oriente antioqueño, propiamente en Nariño, que es un municipio agrícola, pero que tiene esa gran riqueza. Entonces queda todo el reto de fomentar mucho más, de organizarnos, de tener un plan turístico, de tener un acuerdo de turismo, de trabajar de manera articulada con los diferentes operadores, prestadores de servicios, con las personas que también hacen sus productos, para que entre todos podamos hacer que quienes nos visiten se vayan plenamente convencidos de todo lo que pueden encontrar en el municipio.